hola buenos días mi gente hermosa aquí estamos a esta hora de la mañana mi gente llevándole lo mejor verdad el mejor panorama que podemos obtener para llevarle todo lo mejor la mejor vista que podemos tener en este momento de aquí de lo que es el tiangue aquí en cómo es en lo que es el tiangue aquí en el tránsito mi gente aquí está aquí podemos mirar verdad este de aquí no podemos preguntar por precio mi gente por la razón de que estamos arriba de un vehículo de los grandes llevándole la mejor toma y de todo lo elegante que llegó hoy día aquí aquí en el tránsito san miguel aquí en el lindo departamento de san miguel aquí estamos llevándole llevándole a esta hora de la mañana este lindo y hermoso reportaje aquí están la yunta mis hermanos aquí está la yunta mis hermanos no pudimos preguntar temprano Vamos a tener que hacer otro video Para ver si podemos tener Este De la yunta, verdad Así es de que Ya que en este momento estamos Estamos aquí, verdad En lo alto de este De este vehículo Para llevarle La mejor vista que pueden tener De aquí del Tiangue, verdad Así es de que Mi gente hermosa Este Podemos Mirar, verdad Y observar de que De Lo que estamos viviendo Así es de que Ahora mi gente Pues No le voy a A preguntar por precio Verdad Porque estamos Retirados Solamente queremos Llevarles a ustedes Verdad Que tengan Una idea Van a ser las 11 de la mañana Aquí Que tengan una idea Como Aún a esta hora Pero Permanece, verdad Lo que es la plaza Aquí del Tiangue Aquí En el tránsito En el tránsito San Miguel Aquí Vemos todos los vehículos Vemos todos estos vehículos Que están Ya en movimiento Subiendo Subiendo ya todo El ganado Que adquirieron Todos los Semovientes Que Que pudieron comprar Así es que Así estamos Ahorita A esta hora A esta hora De la mañana Mi gente Así Podemos Mirar estos Enormes vehículos Verdad Que ya están Siendo cargados En los cargaderos En los cargaderos De aquí De Del Tiangue Y ya los corrales Ya están quedando Bastante Así Porque hasta ahora Ya salieron Muchos vehículos Ya llenos De ganado Ahorita Pues vamos a A seguir Trabajando Para ustedes Le damos las gracias A todas esas personas Que se han suscrito Al canal Verdad Y Le pedimos A las personas Que no se han suscrito Que lo hagan Verdad Para que puedan Mirar todos Los reportajes Nuevos Que están llegando Día con día Que activen La La campanita Para que Puedan Ser los primeros En mirar Todo el material Nuevo Que se está Subiendo Trabajando Día con día Para cada uno De ustedes Les damos las gracias Y les pedimos Que Que nos ayuden Verdad Compartiendo los videos Dándoles like Enviándoselos A sus amigos A sus familiares Si tienen Alguna sugerencia Pues también La atendemos Tienen Quieren Si quieren Vender Algo Que ustedes Crean Que es conveniente Pues podemos Hacer Podemos Subírselo Verdad Subírselos A la plataforma Para que lo vea La gente Y puedan ser Anunciados Y todo Para eso Es su canal El Salvador Mejorando Vida Su canal Favorito Y su reportero Favorito Que siempre está Llevándole Siempre a lo mejor De lo que es La agroindustria Salvadoreña En lo que La ganadería Se refiere Siempre pensando En cada una De esas personas Que están allá En el extranjero Miren Esos carros Ya están Todos esos carros Están esperando Para llenar Todo ese ganado Verdad Que aún estamos Mirando aquí Donde estamos Hacia de que Mi gente hermosa Gracias a cada uno De ustedes Gracias Por permitirnos Verdad Llegar hasta Hasta ustedes Que de aquí Les deseamos Un feliz año nuevo Verdad Agradeciéndoles De todo corazón Por suscribirse A su canal Preferido Y hacer lo suyo Porque pues Para ustedes Trabajamos Día con día Momento Momento Verdad Llevándole Siempre Todo lo mejor Así es de que Les pedimos Mi gente hermosa Que Que ya Tengamos Tengamos Siempre Verdad Que usted En cuenta De que en este momento No puedo Preguntar por precio Porque ahorita Solo quiero que miremos Observando este panorama Miren mi gente Ahí está la comida Están todos La gente Vendiendo comida Hay de todo Ahí es el lugar Donde están los cerdos Las cabras Y Vamos a enfocar Allá es donde están Las vacas paridas Todo lo que es Esa zona Así es de que Porque aquí está bien Organizado todo Los pollos Es de los pollos Los patos De los patos Y Cada Cada especie De animal Tiene su área El ganado Oro Puede estar En todo lo que es El pasillo Ahí donde están Los cercos Aquí donde están La yunta De los bueyes Debajo de este árbol Donde estamos Ahorita Llevándoles Esta transmisión Y aquí Miren esa hermosa Esa hermosa Yunta de bueyes Que está Ahí en ese Estamos observando Una vaca Esta vaca Chota Que está allí Donde está La La pareja de bueyes Esta vaca Está bastante Brava Ya vimos Que Son dos lazos Los que se van Reventando Allá Y entonces Es un peligro Es un peligro Grande Enorme Mis hermanos Los que se vive A cada momento Aquí Porque pues Si pensaron Que es fácil Caminar En medio De todos Estos animales Que es Los animales Que no están Acostumbrados Al lazo Que no están Acostumbrados Al montón De gente A la plática A la bulla A todo Lo que A lo que Los rodea Aquí En este Tiangui Este Les aseguro De que Los animales Se ponen Bastante Afuera De control Por la razón De que Ellos No tienen Suficiente No tienen Suficiente No han tenido Verdad Esa bulla Allá No que es Sus lugares Donde están Así es De que Ya Estamos Mirando Es Esos Hermosos Toros Que están A la venta Si alguien Está Interesado En lo que Es algún Toro De esos Que están Allí Pueden Llamar Al 76 21 89 63 De Para Por cualquier Oferta Que tengan Ustedes Para Lo que Es Estos Toros Que están Aquí En este En este Lugar Aquí están Esto Mis hermanos Así es De que Le damos Las gracias Gracias a Cada una De esas Personas Ya es Imposible Todo Todo Esto Que Ustedes Puedan Ustedes Pueden Observar Mi gente Como Se Encuentra De este Lugar Miren Esta Vaca Como Esta De Como Esta De Brava Lleva Tres Lazos Tres Lazos Entonces Ese Es El Peligro Mis Hermanos Que Ese Ganado Acá Aquí Cuando Cuando Lo sueltan Donde Está Amarrado Sale Disparado Sin saber A quien Se lleva Por delante ¿Verdad? Por eso Les pedimos Mi gente Si los videos Están Por parte Se ven Borroso O algo Pues Entiendan De que En vivo Pudimos Observar Cuando El ganado Se va Encima De uno Cuando Está Cuando Está Grabando Así es De que Hay Hay momentos Que No Podemos Hacer Nada Para 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 Poder Este Quitarlo De encima Estamos Viendo Que Ya Se le Vino De vuelta Ya Se Viene Miren Allá Viene Ya Se Llevó Los Lazos Las Personas Que No La Pueden Detener Ahí Va De Regreso Entonces No Es Nada No Es Así es Que Les pedimos Mi gente Que Les pedimos Mi gente Que Los disculpen Verdad Porque Muchas veces Los videos No pueden salir Al 100% Como profesional Como si Estuviéramos En Hollywood Así es Que Los saludamos Y Los Los saludamos Mis amigos Gracias Y bendiciones A cada uno Gracias A cada uno De esas Personas Les pedimos Mi gente Que Sean Ustedes Los que Siempre Estén Pendientes De todos Estos Videos Que Se Van Estar Llevando Los Saludos